¡Vamos! ¡Venga! 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 Las muñecas se apoderan de De Casa en Casa y tenemos la primera. Quiero que me expliques un poco cómo nace esta idea de hacer turbantes para las chiquititas también. Buenos días, mamitas en casa. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, mire, hacemos todas clases de accesorios de cabello. Y están muy de moda los turbantes para mamá, para niñas, para adolescentes. Tenemos dos colores de tipo licra, porque necesariamente tiene que ser licra para que pueda ingresar a su cabecita. Claro, para que estire. Exacto. Para que se amolde a cualquier tamaño de cabecita. Exacto. Le ponemos cualquier clase de aplique, Anita. Rosas, lazos, flores. Ella no necesita que nadie la traiga, gracias. ¡Asa! Dime que no se nota la actitud. No la nombres, pero mírala. Por favor. Este es un turbante estampado, floreado. Ahorita se están usando mucho los estampados. Yo me la como, por Dios. ¿Cuántos años puede tener esta vellana? Chiquitita. Ay, aquí color llano. Hermoso, porque combina con todo. Llanos, ajá. Puedes usar un vestidito floreadito, como tiene la nena, y un turbante llano, para no cargar mucho el vestuario. Hermosa, las dos, por favor. Imagínate a las dos hermanas así arregladitas. Si te das cuenta, Anita, la nena más pequeña tiene un vestidito, que también lo puedes usar con vestidito, y la nena más grande tiene vestido sport. ¿Te lo explica todo? Exacto, para todo. Y como somos tan noveleras. Sí, las mamitas queremos ponerle todo a las nenas. Ahorita hay variedades accesorios. Uy, ahora hay de todo. Sí, de todo. Mira, este aquí tiene su mamita con sus dos nenas, mamá y hijas. Las tres iguales. Iguales, los mismos turbantes. Distintos colores y distintos apliques para que se diferencien unas de las otras, ¿no? Ay, gracias por ese beso. Lo voy a guardar hoy. Tengo mamitis. Ajá. Tengo mamitis y me encanta tener el mismo turbante que mi mamá. Me encanta. ¿Son hermanitas? Sí, la mamá con los dos nenas. Hermosas. Hermosas. Lindas, lindas, lindas. ¡Chao! ¡Chao! La que se queda me la llevo a mi casa. ¿Quién más? Ahí vienen, mira. Ella también, ella es mamita de la más pequeñita. Y la sobrina. Las pueden usar las tres también. Perfecto. Ahí está. Tenemos el turbante de la mamita, este, con un aplique brilloso. Si se da cuenta, es solamente fácil de pegarlo, solamente se lo pega. Lo compra y lo pega. Solo una preguntita. ¿Tú haces exclusivamente turbantes o también otro tipo de adornos para el cabello? Toda clase de accesorios de cabello. Toda clase de accesorios. Ajá. ¿Y cómo nació esta idea? Yo trabajé hace mucho tiempo en esto. Y ahí me dediqué a hacerlo yo. Ah, qué maravilla. Que vengan todas, por favor, mientras nos cuentas dónde te ubicamos. Para las mamás que nos están viendo en pantalla en este momento y quieren también ponerle a sus niñas estos turbantes preciosos. Tenemos nuestra cuenta de Instagram en arrobafiorela.es y en el Facebook. Y de ahí tenemos puntos de venta en El Cañar y en Quito. Ay, qué linda, cómo ha crecido. Bueno, te recuerdo que si tú quieres repetir esta entrevista o cualquiera de las que hacemos aquí en el programa, lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube. Síguenos, suscríbete, búscalos y podrás ver esto y todo lo que tenemos aquí en el programa en nuestro canal de YouTube. Gracias, mi amor. Muchas gracias, Anita. Están divinas, están divinas.